A veces se me hace que nació conmigo Y durmí hoy mi cuna pegado a mi piel Que anduvimos juntos a Torro y Milón Y toda la infancia la corrí con él Que anduvimos juntos a Torro y Milón De vero, bohemia, cigarro y café Y a veces rodamos pareaos por el suelo Y nos levantamos con la misma fe Mi bandoneón y yo crecimos juntos Emparentados tal vez por la pobreza Muchas veces reímos de alegría Y otras veces rodamos de tristeza Yo le hablo de hombre a fuelle De mano a mano lo mismo que si hablara con mi vieja Y cuando él me responde Si me antoja Si me antoja que Buenos Aires mismo me conteste Si hermano, como siempre Con vos, con vos hasta que muera Si yo mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango Entre mis venas y yo Entre mis venas y esta De Dios Que al dar mi último adiento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón lo llevo Mi bandoneón lo llevo Mi bandoneón lo llevo